Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, en este video vamos a detallar todo lo que está pasando entre Tali Goya y Rochi, ya que Tali Goya se ha quillado con Rochi por un video que han publicado donde él estaba hablando de que no tiene para invertir en la música hasta tal punto de que se ha regado, de que Tali no tiene para invertir y hasta el mismo hotel le ha hecho una página de inversiones para su proyecto, para salvar su proyecto. Te voy a decir la veracidad de ese caso, quédate hasta el final. Señores, vamos al mambo. Miren, ustedes saben de que Tali Goya tiene un posca donde él reacciona. En uno de esos capítulos de Tali Goya, que te recomiendo que lo veas, que es una cura, una cura. Único, Tali Goya puede decir de que el único tigre que yo me siento de que había un posca de él, de que que monten chime así, él. Yo no veo posca de gente, pero me tripeo con el Goya. Entonces, Tali estuvo dando esta declaración en el video. Déjame mostrártela. Mira. Bueno, voy a tener que pararlo porque ese me dan copyright durísimo con 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 esa con ese sonido de fondo que tiene la música. Tali especificaba en el video de que él no está tirando mucha música ni está haciendo mucha vaina porque no tiene dinero para invertir, para para hacer música. Roger, en el movimiento paralelo, ustedes vieron cómo lo cogieron y le pusieron este título que quillo a Tali, que dice que Tali Goya revela que no tiene dinero para seguir haciendo música. Pero Tali Goya lo estaba diciendo en el contexto de que no tiene dinero para invertir a gran escala. Como poco como hacen grandes altistas. Cuando yo vi la noticia, yo ni le di men, yo ni yo ni yo ni la publiqué, porque yo dije no es una loquera que no tenga dinero para invertir a gran escala, como hace babón y como hace fulano, everything es una cosa, pero que no tenga para hacer música. Bueno, Tali Goya viendo de que muchas páginas repercutaron en esta noticia del movimiento paralelo, él curándose, agarró y hizo de que una página de que de ayuda para salvar su carrera. Ahí fue que yo dije no, Tali se está curando y está jugando con la mente de toda esta gente, dije yo. Déjame mostrarte lo que Tali Goya publicó. Donde estaba buscando su. Mírenlo ahí. Para salvar a Tali Goya, miren, mírenlo ahí. Tali Goya publicó una página de una página de recado al fondo. Tali lo puso el encabezado que dice gracias a aquellos que apoyarán de corazón y que Dios me lo bendiga. Oh, si hoy nos vemos a la 10 en tuis. Ok, ahí yo dije no, Tali se está curando. Eso es eso, eso es Tali curándose. Y vemos que Tali me dio la razón en este video donde decide aclarar dicho caso y arremete contra Roche y RD. Vamos a ponértelo. Mira el video. La gente me tripea ahí. You got Apple Music? Yo tengo nueve álbums on Apple Music, bro. Primero oye las 300 canciones and then come back to me and tell me, yo, bro, saca más música. Because I know you haven't heard it. ¿Cómo tú quieres que yo compita? ¿Cómo ustedes quieren compararme a mí y creer que yo voy a estar al nivel de un Eladio, un Bad Bunny, un Anuel, un Arcángel, un Bro, I'm doing this. Yo no tengo diquera. Estos tigueres están firmados con diquera, bro. Y cuando esa gente querían bregar con uno, bro, uno tenía lío con esa gente y esa gente, si trae a Tali al festival, no te voy a hacer festival. Bro, you think that all happens? ¿Ustedes creen que esa vaina no pasa? Pero Roche se lo dice a veces. No me hagas. Que pongo a que te quiten de los flyers. Y ustedes no le llegan a esos códigos. Que eso cuando viene algún menor que se está pegando y no le puede frequear al guapo, que si no lo saca de él, que él debería no hacer cosas así. El guapo fue el que me quilló más, bro. Y yo no le voy a hacer nada negativo para atrás, loco. Yo lo que quiero es que tú te recuerdes. Recuérdate cuando tú te recuerdes, cuando estaba en la camilla, cuando estaban hablando de la fiera. Que tú tenías, tú tenías, te recuerdas cuando estaban hablando de la fiera. Yo era el que estaba al lado tuyo, bro. Yo, yo sabía que ese dinero no era tuyo. Y yo sabía, yo cuando tú lloraste y le tuviste que suplicar a la gente dominicana para que no te coman. Porque ya todo el mundo, tú necesitabas que el pueblo te ayudara, que no te desamparara, te deje solo. Porque ya de que tú tienes cuarto, eso es. Oh no, Roche está bien, Roche está rico. No, mentira, bro, él tuvo que salir hasta llorando, bro. Que el lápiz le mandó hasta 100 mil pesos. ¿Ustedes se olvidaron de eso, bro? Ya forgot about that. ¿Ustedes se olvidaron de eso? No, 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 no. Ustedes están diciendo que esos códigos no se dicen, momi, espérate. Esos códigos están públicos en las redes. Y hoy en su página él se publicó como se publicó un título donde decía que tal y está pidiendo. Tuve que hacer yo un gofón, mire, todo. Y irme con la corriente porque nadie se va a burlar conmigo. Si alguien se va a burlar, me voy a burlar yo. Yo me voy a burlar de mí. Con cosas serias. Pero esos códigos, el código que él dijo fue peor. De tres horas que yo di consejo y de todo en ese Twitch. No, ¿verdad? Oye, cogieron esa parte. Yo digo que yo soy un joseador. Yo no tengo vaqueo. Yo no tengo pa' esto, esto y esto. Ellos cogieron la parte yo no tengo. Eso fue lo único que. Esa fue la parte que le quillo a Talia. Yo no tengo. O él no tiene. Oyeron, güey, oyeron. Él no tiene pa' esto y esto y esto y esto. Eso fue lo que le importó a ustedes. Y ese fue el título. Talia no tiene dinero. Talia le quillo ese título, en verdad, que puso, que puso, que pusieron ahí en el movimiento paralelo, señores. Le quillo pila. Pero el que es conocedor sabe de que Talia estaba haciendo esto con su segunda. Ahí vemos de que también reveló algo. O sea, no que reveló, sino que le dio más fuerza a eso que hace Roche y que él mismo lo dice. Y no solo Roche, eso lo hace muchísimo. De que manda que no le mande, monten gente en los flyers y eso lo hace muchísimo al Tita. Que va muchísimo. Que ustedes lo venden que guillado de humilde. Y lo hacen. Por ejemplo, yo se la doy a Roche y de que lo hace y lo dice públicamente, no lo enconde. Hay muchos que lo hacen y lo hacen callado. Aunque eso está mal. Porque eso es bloquear a una persona. Y cuando tú bloqueas a una persona, tú estás jugando con el sueño. Tú estás jugando con el sueño de esa persona. Vamos a seguir escuchando. Bro, yo no estoy al nivel de esos tigres, bro. Bad Bunny, cuando saca un tema, manito, le inviertes un millón a cada tema, bro. Un millón. Noah, Noah, el dueño de rima. Noah. Ustedes conocen a Bad Bunny. Noah, el dueño de rima. A cada tema, también que jefe de Eladio. Porque están en la misma compañía, rima. Estas son cosas que la mayoría de ustedes ni saben. Están en la misma compañía. Por eso él los pone y los pone y los pone. Esos son sus artes. Ustedes son una cura. Pero déjame meterme para Twitch y lo que quieren. Bueno, ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Taligoya completa. Mi opinión es nula hasta el momento. Si usted escucha el final nuevo de Sekibicini, vaya a su canal y apoye lo que está muy duro. Déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. ¿Qué tú opinas de lo que dice Taligoya sobre esta campaña que le hicieron alegando de que él no tenía o no tiene dinero para hacer música? Cuando él quiso decirlo en el contexto de que no tiene para invertirle un millón de dólares, como hace la de Ocarion, hace un Bad Bunny y hace muchos grandes. Porque ustedes ven el éxito de esos grandes, pero ustedes no saben la moña que hay invertida detrás de eso. Así que dale aquí debajo en la caja de los comentarios. Sígueme en Instagram como arroba Sosobrita Music Real y Sosobrita Radio Show. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.